Arquitecto Carlos Peguero, viceministro de Cooperación del Ministerio de Turismo de la República Dominicana. Señorita Jenny Polanco, Presidenta de Alopretur. Señor Luis José Chávez, reelecto presidente del Foro Interamericano de Prensa Turística. A los distinguidos miembros de este foro importante, a María, a el señor Evandro Nova, a Ignacio Vasallo, a Sara Torres, a todos y todas. Y por supuesto, a dos amigos de la prensa digital que nos acompañan, a Omar y a Cristal, que han sido pioneros en este esfuerzo de darle sistematicidad y organización a los trabajadores del periodismo digital, pero sobre todo a una presencia moral entre nosotros, a Bolívar, que Bolívar Troncoso y a José María, pasado presidente, alopretur. Mi queridos amigos, también está aquí una comisión amplia de Infotep, que se ha sentido curioso de este esfuerzo nuestro de conectar lo que hacemos con los medios y con los periodistas. Surtamente Cheo Tejada, a quien conozco hace muchos años, en el oficio, en la pretendida misión revolucionaria que tuvo antes, y a Cárdenas y a Cárdenas, compañeros de hace muchos años en nuestro esfuerzo por cambiar el país. Yo les digo que no logramos eso, pero que el cambio nos está cambiando a nosotros. Y hoy no hemos invitado a los periodistas para dar una declaración. Como es costumbre de alguien que tiene algo que comunicar, convoca a una rueda de prensa y hace un anuncio. Aquí no se trata de eso. Ni siquiera se trata de explicar el vínculo entre el periodismo y el turismo, tampoco se trata de eso. Se trata de advertir el impacto del cambio al que estamos asistiendo para que podamos comunicarlo a la gente. Porque no estamos hablando de un cambio cualquiera. Estamos hablando de un salto en la forma de vivir, de producir, de actuar, de crear, de sentir. Es un cambio tecnológico, es un cambio civilizatorio, es un cambio de paradigma. Y aquel que pretenda ignorarlo, que intente no querer enterarse, podría pagar las consecuencias de no darse cuenta de que hace algunos años, el mundo en el que se desarrolla la cotidianidad, cambió. Algunos, incluso cuando los escucho me da pena, porque creen que las cosas que hicimos fue por la pandemia. Y pudimos soportar la pandemia, porque ya el cambio estaba entre nosotros. En ese sentido, yo quiero comenzar mi presentación pudiendo contextualizar lo que ha sucedido en la humanidad en los últimos 200 años. Algunos intelectuales que se han dedicado a estudiar el tema de las revoluciones científicas, como son los esposos Toffler, hablan de olas, de una primera ola de la revolución agrícola, una segunda ola de la revolución industrial y una tercera ola de la revolución tecnológica. Sin embargo, esos enfoques se van a un tiempo muy lejano. Pero lo primero que yo quiero es advertir la velocidad de los cambios, la forma vertiginosa en que estos se están produciendo. Entre nosotros hay algunos, yo por ejemplo, que he podido ver, vivir y trabajar en el tiempo de tres revoluciones científicas. Viví intensamente la segunda. Incluso fui obrero en ella, trabajador de la cultura y de la educación. Vi llegar la tercera. Y vi cómo fue tan poco aprovechada en América Latina. Y no quiero que suceda lo mismo con la Cuarta Revolución. Que no es la Cuarta Revolución Industrial. No es sólo eso. Es más que eso. Y justamente en la revolución es... No estoy hablando de guerra, por favor. No estoy hablando de rebú, no estoy hablando de conflictos. Estoy hablando de cambios. Con la primera nació el Estado Nacional. O sea, un cambio de revolución, un cambio tecnológico, trae consigo también un cambio del Estado. El Estado-Nación, la formación de los Estados Nacionales, incluyendo las independencias de América Latina, se ubica más o menos en esa fecha donde comienza la energía de vapor a producir un cambio importante en la humanidad. Ese cambio, ese ciclo se cierra con la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial que coincide con la energía eléctrica, con la electricidad, da paso a la industria 2.0, a la industria análoga y permite el desarrollo de una serie de inventos. Pablo Frey dice que cultura es todo lo que el hombre hace para satisfacer sus necesidades. En ese sentido, la revolución de la que surge una serie de inventos que fueron modernos en su época, que nosotros utilizamos, permitió un tipo de desarrollo de la prensa, un tipo de desarrollo de la comunicación, pero también del conflicto, porque también implica e implicó una nueva distribución del mundo entre los estados imperiales. ciudadanos. O sea, fíjense ustedes cómo la emergencia de factores de cambio también trae nueva reorganización del mundo. Y un problema no resuelto en la paz de Versalles entre los que contendieron en la Primera Guerra Mundial dio paso a la Segunda. Pero ya en la Segunda Guerra surgieron todos los inventos que hicieron posible que comenzara a gestarse la Tercera Revolución Científica. La computadora, la interpretación de todos los códigos, incluso la bomba atómica, todos estos factores. pero cuando la industria civil advierte que estamos en el cambio, finales de los años setenta, y esa revolución el continente asiático la aprovechó a plenitud. todo el salto a la TIC, a la industria de la tecnología de la información y la computadora, permitió el desarrollo incluso de un país que fue azotado por dos imperios y por dos guerras terribles, como fue Vietnam. Vietnam hoy incluso suple a los Estados Unidos, mercancías de última generación. Es más, nosotros tomamos café vietnamita, porque el nuestro es tan bueno que se vende en el mercado exterior e importamos café de Vietnam. Y este cambio, la tercera revolución fue desperdiciada en América Latina. Yo recuerdo en 1983 visité a la República Popular China con un gran amigo, José González Pinoza, te voy a hablar de un dominicano, y nos llevaron a un instituto de estudios latinoamericanos de China, donde ellos ya estaban observando y hablaban ellos de cuatro países en el continente americano que podían alcanzar el desarrollo, Brasil, México, Argentina y Venezuela. Sin embargo, ese proceso se eclipsó. La agenda de los políticos derrotó la política. La visión un poco miope de nosotros, la clase política, no nos permitió ver la dimensión del cambio que se iniciaba al final de los años setenta a través de la ti. Ya un poco más adelante el acceso al Internet, el acceso a estos efectos comenzaron a acelerar el cambio. Un intelectual norteamericano de origen asiático, Francis Fukuyama, se confundió y escribió su famosa obra el fin de la historia y del último hombre. Lo que le pasó a Francis Fukuyama fue que confundió a él, a Carlos Mar, y creyó que la historia tenía un carácter ascendente en forma circular y que era lineal del capitalismo venía el socialismo. O sea, él dijo ha triunfado la democracia y ya no habrán guerras. Podrán haber conflictos, conflictos por nacionalidades, conflictos por pequeños espacios de frontera, pero guerra no. Estamos en la tercera, en la frontera de una cuarta guerra mundial, que podía darse, podía no darse. Yo creo que, pero esto no es parte de la conferencia, la OTAR logró ampliar su frontera entre mil, en 1300 kilómetros, pero ese no es el tema. Sin embargo, existe otra vez el temor de la guerra, pero yo creo que la revolución puede evitar la guerra. La revolución científica puede parar la otra guerra. La política no la para, pero la revolución sí. Porque como dijo Lenin, en los diez días que estremecieron al mundo, cuando en 1917 decidió entrar a Rusia e incluso en un tren alemán y que él lanzó en Basilea la consigna contra la guerra, dijo o la guerra pare, o la revolución evita la guerra, o la guerra pare la revolución. Y justamente esa acción de mirar los efectos de esa revolución de la que estaba dándose en ese momento permitió el triunfo de la revolución de octubre de 1917, sólo que en ese momento los bolcheviques tuvieron una conclusión histórica que ahora volvemos a verla nosotros y es que confundieron una revolución antifeudal, una evolución antifeudal con una revolución socialista y hemos pagado todas las consecuencias. Entonces el relato hoy está muy influido por lo que se hizo ayer porque los que estudiaban la ciencia política no advirtieron el concepto que es el que yo vengo a defender hoy aquí de que el cambio a la vida pacífica, a la vida buena, a la vida social, a la civilización nueva pasa por un desarrollo por eso Carlos mal decía la revolución va a ser en Inglaterra cuando evolucionen las fuerzas productivas a un nivel donde cada quien tenga lo suyo entonces habrá el cambio hoy es posible y esa es la revolución que vengo a advertir la cuarta revolución la cuarta revolución científica de la humanidad que fue más o menos contextualizada por Claude Schwab del Foro Económico Mundial en el 2012 ya ahí se pudo hablar de que estábamos en la puerta de una industria 4.0 de una inteligencia artificial donde podían actuar en el mismo espacio y tiempo el hombre y la máquina y ese espacio que es el que estamos viendo ahora que es el que permitió que nuestras abuelas pudieran hacer conversaciones por Zoom que no quedaran aisladas que vieran sus nietos es el que nos ha permitido a nosotros seguir haciendo educación en el espacio virtual y es el que les permite a ustedes como periodistas entrevistar a alguien que está remoto a lo mejor solo con una camisa puesta sentado en la sala de su casa conectado con mucha gente entonces la fuerza de esos cambios es lo que necesitamos aprender porque si no lo comprendemos y somos solo comentaristas de redes sociales o relatores de cosas sin importancia habremos desperdiciado el tiempo del cambio lo que quiero decir es que el impacto de esta cuarta revolución influirá en toda la vida que no es simplemente una industria 4.0 yo y ustedes los han visto también me asombro en el campo de su trabajo que es el periodismo y la comunicación me asombro de ver todos los medios que han surgido en el país en un campo de mi provincia hermanas Mirabal en uno de los campos más lejanos que se llama Blanco Arriba en la carretera de Tenares a Agapar Hernández hay como 10 periodistas que hacen periodismo digital y ellos están en una casa y ahí se habla de todo de las bodas de los cumpleaños que suceden en las ciudades donde viven los dominicanos en Nore en Massachusetts en todas las cosas del mundo están conectados y hablo cuando quiera con Brasil o con Uruguay y ustedes hablan con nosotros y la gente que no está en ese mundo ni sabe lo que está pasando entonces el impacto pero el impacto también y es tal vez la noticia que quiero darle y que quiero que la podamos comunicar porque recuerdo a un novelista chino que decía si la gente está encerrado en una casa de hierro y van a morir inevitablemente ¿cuál es la posición moralmente responsable? dejar que esa gente muera tranquilo que no se entere porque como quiera no hay una sola puerta no hay una ventana no le va a entrar aire se van a morir o despertar a alguien para que se despierten y traten de buscar una puerta por donde escaparse la posición moralmente responsable esa es la que tenemos que determinar la gente tiene que saber que fruto de esta cuarta revolución se perderán perderán si es la palabra correcta no estoy seguro que la sea 130 millones de puestos de trabajo de actividades innecesarias de actividades repetitivas que no la va a tener que hacer el hombre que la van a hacer los robots ya lo están haciendo y esas actividades repetitivas entonces van a implicar desplazamiento y esos desplazamientos provocan reacciones porque en el cambio hay ganadores y perdedores y esos perdedores pudieran reaccionar como los obreros de la segunda revolución industrial que pensaron que sus enemigos eran las máquinas y se organizaron para romperla el movimiento antimaquinista de Inglaterra Francia Estados Unidos o como sucedió en República Dominicana cuando se construyó el ferrocarril de Puerto Plata a Sánchez que eran los dos puertos más importantes y la región del Cibao un grupo de hombres que vivían de el trasiego de mercancía en muros en animales de extracción fuerte vieron en eso una amenaza a sus intereses y fraguaron aparte de otras razones por supuesto el atentado y asesinato de Lili Moncáce de Horacio Váquez que era dueño de Recuas que reacción vamos a tomar por ejemplo aquí estamos viendo la reacción de los choferes del corredor de las charles de gol ahí hay una lucha entre los nuevos y los viejos entre el cambio y la continuación entre los intereses de la mayoría y de un grupo que se resiste al cambio usted prefiere servir el transporte en vehículos de tartarado inadecuado y no en modernos autobuses que vamos a hacer cuando los camiones sean automáticos cuando el internet de las cosas esté funcionando cuando cree la automatización cuando ya no necesiten choferes de autobuses cuando ya las mujeres en la casa tengan no necesiten dos médicas porque están totalmente en hogares inteligentes que vamos a hacer vamos a romper los rodos entonces esa noticia podría provocar pánico podría alarmar si no tuviéramos la otra noticia la buena noticia la buena noticia es que se van a perder dije me equivoqué dije 130 millones alrededor de 90 millones de empleos es el número correcto pero esta revolución va a crear 130 o 140 millones de nuevos empleos esa es la noticia evangelizadora ninguna ninguna revolución ha provocado un atraso en la humanidad solo que esta es tan próxima de la tercera que nosotros somos testigos protagonistas de la historia invitados presenciales ya que tuvimos en la segunda tuvimos la tercera y ahora estamos en la cuarta por tanto aquellos que trabajamos en un mimiógrafo que era un aparato medieval de hacer las impresiones uno se llenaba de tinta yo que fui un impresor de exámenes para colegios privados en la parte alta de la capital de la República Dominicana y siempre estaba lleno de tinta puedo decir que a ese aparato medieval que nadie conoce hoy le sustituyó el como se llamaba el que uno pasaba el papel ahí el falso que también hoy es otra cosa que nadie se acuerda a que muchacho tú le puedes hablar de un falso y sepa de que tú le estás hablando tú lo usaste tú tienes uno yo recuerdo que había un anuncio aquí donde se le quedaron las partituras a Carlos Piantini el director de la Orquesta Sinfónica Nacional en un concierto en Viena y le pasaron por faz las partituras que modernidad wow eso pasó eso pasó en el 1992 parece que hace tanto tiempo pero tanto tanto tiempo apenas eso fue en el 92 30 años ¿y qué pasa entonces hoy? que es entrando al tema del turismo y la prensa ¿cómo impactará el cambio en la República Dominicana? un país pequeño una isla que tiene dos repúblicas dos formas distintas de enfocar el cambio dos maneras diferentes de vivir la vida y una oportunidad una oportunidad de que la isla entera pueda desarrollarse si los que afuera pueden ayudar en vez de mandar pacas y cosas de de pena de lástima Haití ayudaran a ese proceso de transformación porque a diferencia del pasado que es lo que quiero destacar a diferencia del pasado la gente ya no tiene que vivir un proceso lineal desde el principio hasta el fin el desarrollo puede empezar en cualquier punto el desarrollo puede empezar incluso en el punto más cercano a concluirlo hablaba en su obra famosa el papel del trabajo en la conversión del mono en hombre los clásicos hablaban de un tema de que en la en el vientre de la madre se produce la transformación biológica e intelectual el muchacho no tiene que nacer arrastrándose porque ya en el vientre se produce en el vientre de esta revolución se producirán las fuerzas del cambio que es lo que nosotros tenemos que hacer y que hace una institución como la Infotec enfocarse en ese tema para formar los técnicos de la cuarta revolución industrial no lo de la segunda entonces ¿qué técnicos son esos? en el caso nuestro del turismo la forma de hacer las reservas la forma de buscar la mejor habitación la forma de buscar el mejor espacio la forma de buscar la mejor tarifa la forma de beneficiarse está ahí ahora ¿qué hacen los periodistas? ¿qué harían? yo que si fuera periodista que no tengo esa capacidad de ustedes no soy un experto de comunicar miren como aquí estoy dando vueltas en la misma cosa si fuera periodista hace rato que hubiera terminado estoy redundando porque lo que quiero decirles es que aunque hay gente que se conforma con cualquier información pero hay una conciencia hay una parte de las personas que quieren saber y esa gente que quiere saber esa gente que se preocupa no por un laic que se preocupa por saber es la parte fundamental donde un periodismo enfocado en esta nueva revolución puede encontrar espacio para construir el nuevo relato para mí ¿cuál sería el relato? primero no es verdad que la humanidad está condenada al fracaso es una manera muy pesimista que los hay muchos pesimistas y esos pesimistas escriben hablan narran de acuerdo a su pesimismo a sus frustraciones a su depresión a sus actitudes pero esa gente no se da cuenta que hace 50 años un hombre de 40 era un hombre viejo que no era posible la vida útil más allá de una edad muy limitada que han hecho posible esos cambios se ha alargado la vida se ha democratizado el acceso a la cultura pero también ha producido más desinformación más injusticia del derecho a saber y más manipulación porque también esto ha producido lo que ustedes conocen hoy como la posperdad y esa posperdad es que nada es verdad ni es mentira sino lo que yo ponga ahí eso que yo dije eso es por eso yo vi hace tres días a un político diputado diputado que se supone que tiene fe pública credibilidad más allá de la demagogia en una entrevista de televisión decir eso de la recuperación del turismo en República Dominicana eso no es nada eso pasó como quiera porque la gente estaba cansada estaba encerrada y salió como si la gente estuviera yendo a todos los sitios y no que aquí hubo una estrategia de vacunación una estrategia de cuidar a la gente una estrategia de decir señores no nos vamos a morir todos vamos para la calle no esto pasó o sea tú puedes decir que tu papel es hacer política y decir que todo lo que hace el gobierno es malo pero tú tienes que decirlo no confundir a la gente como que tú estás hablando desde una tribuna científica sin reconocer entonces un periodista honesto verás al que siempre se podrá recurrir porque no negocia con la verdad es aquel que da la noticia verás aunque después comente otra cosa porque nadie puede apartarse de su preferencia de su ideología de su creencia eso existe también pero lo que tú no puedes matar es la verdad porque cuando tú matas la verdad estás matando tu oficio ¿quién va a creer en lo que tú dices? si tú dices cualquier cosa solo porque está contra aquel pues hay otro que viene como también tiene acceso a la información maneja medios digitales y dice la verdad y ya se quedan mal entonces la verdad aquí es que en República Dominicana el turismo es una de las industrias que más tarde se recuperó pero con qué fuerza y en eso no se puede hablar de que es un éxito del gobierno yo soy de este gobierno pero no puedo decir eso por Dios porque estaría faltando la verdad esto es un éxito de los adultos que dijeron no es verdad que nos vamos a morir ahora del COVID vamos para la calle es un éxito de la prensa es un éxito de todos los ciudadanos es un éxito de los manejadores turísticos es un éxito de los pequeños comerciantes es un éxito de los agricultores es un éxito de la sociedad y esa verdad no puede quedar oculta entonces sentémonos tranquilos pongámonos a mirar con sentido común el impacto de esta revolución quiero dejar estos cinco minutos finales a tres aspectos primero a los periodistas a los comunicadores como los medios de comunicación y los periodistas y comunicadores en sentido general son aliados y promotores de este proceso de esta revolución generando y difundiendo generando y difundiendo a través de todas sus plataformas páginas redes sociales televisión radio me atrevo a sugerir esta visión alentadora del cambio siendo promotores de mensajes clave socializando los mensajes a nivel nacional e internacional porque se puede ya todo es posible en el espacio global usando la tecnología para optimizar la promoción en este caso hablamos del turismo yo digo del conocimiento y ese papel que más nadie lo puede desarrollar mejor que usted que más nadie lo puede desarrollar mejor que usted lo convierte en no solo periodistas sino también profesores de la buena costumbre profesores del cambio promotores de una nueva forma de ver la vida no desde la perspectiva de la fatalidad sino de la esperanza y eso es mucho porque hay gente que va decidido a suicidarse porque pierde todas las esperanzas pero encuentra alguien que le dice yo he vivido peor que tú y todavía apuesto al futuro y a lo mejor cambia su pensamiento para quien tenemos nosotros que trabajar ahora para esos jóvenes que no tienen ni escuela ni trabajo ni sin fin 36% de la población que van a una universidad con la esperanza que van a aprender algo a un instituto y saben de ahí que saben menos porque nos estamos desenfocando por eso el Infotep hizo una consulta nacional el año pasado determinó que nuestro trabajo podía ser muy bueno pero es un fracaso de un muchacho que tiene 10 diplomas y no tiene un empleo nosotros estamos con un programa para trabajar con esos muchachos que tienen la necesidad de un empleo porque de eso van a vivir que ya no van a volver a la universidad porque se ve hace tarde porque no tienen con qué sostenela porque tienen 3 hijos y otros que hay que empujarlo a la 4.0 a la robótica a la programación a los lenguajes computacionales a la computación en las nubes aquí está el representante de Huawei República Dominicana ¿dónde está? ah, aquí está nosotros estamos promoviendo con las tecnológicas de Asia de Estados Unidos y de Europa un proceso de transformación de los entrenamientos porque de lo que estamos seguros es que no sabemos nada de todo el día pero que si formamos a estos muchachos para que ellos sean triunfadores entonces encontraremos un camino más corto al bienestar de la gente ahora bien los hacedores de educación tienen que saber algo ya le dije de la prensa le dije de los comunicadores ahora voy a autocriticarme de nosotros nosotros tenemos que saber que la revolución trae distintas velocidades del conocimiento que no es verdad que todos los muchachos tienen que durar once meses en un curso para pasar de un nivel a otro que hay unos que lo aprenden en tres pero que no se puede trabajar para los que aprenden en tres meses sino también para los que necesitan once entonces esas distintas velocidades en la formación del conocimiento científico es parte de la agenda de nosotros y por suerte tenemos una asociación internacional con institutos iguales que nosotros en Brasil en Uruguay en Argentina en Centroamérica que estamos montados en esta agenda por tanto a diferencia de antes donde cada uno quería triunfar por separado nosotros estamos impulsando una currícula común homoglogada para tratar de formar técnicos que se puedan mover en el espacio global donde está el empleo como se mueven las mercancías y los mercaderes que no solo se mueva la economía sino que también se muevan los empleados y tengan capacidades para trabajar en cualquier espacio en cualquier lugar del espacio global eso es mucho eso es un trabajo enorme eso no se logra de un día a otro eso no se logra solo sin alianzas entonces concertar alianzas con todos los líderes de la sociedad con los medios de comunicación con los hacedores de política pública con los empresarios con los líderes de esos barrios que los hay líderes fabulosos a veces confundidos pero líderes así porque hay de esos muchachos que yo no le llego pero ellos tienen líderes que si le llego alianzas tercero entender que vivimos en una sociedad global y la sociedad global dimensiona lo local nunca como ahora tienen oportunidad de expresarse las culturas locales a través de un espacio global todas las expresiones nosotros los dominicanos que hablamos duro que nos gusta el concón nos gusta la visión la condulsa eso es cultura y la construimos en Nueva York y en España yo fui el otro día a Madrid a la feria digo a Barcelona a la feria de telefonía móvil mundial y me quedé asombrado de que estábamos en un sancocho en una casa de dominicanos y se acabó el ron y salieron a buscar el lugar y encontraron pero por Dios ustedes se han adueñado de esto pero se adueñan los argentinos se adueñan los uruguayos cada uno construye esa es la cultura local sobreviviendo en el espacio global entonces ya usted no tiene que ser argentino no está obligado a hacerlo el problema me gustaría hacerlo pero ya usted puede ser dominicano no hay problema o puede ser uruguayo no tiene que ser como los otros son sino sea diferente pero comprenda que esté en un mundo global ese es el punto central de este enfoque nuestro y por supuesto hay un punto central de toda esta visión que no es romántica de toda esta visión que no es improvisada ni es de un tal Rafael Santos que se la inventó no de ninguna manera y es la posibilidad de que si aprovechamos a fondo esta cuarta revolución para profundizar en conocimientos que nos eran velados que no teníamos tanta capacidad de aprovechar como son los conocimientos médicos como es la espiritualidad como es el sentimiento de la gente y está surgiendo la economía naranja el tiempo del ocio todo ese tiempo que la gente trataba en picar un hoyo en hacer una zanja en hacer cosas repetitivas manuales van desapareciendo entonces surge una oportunidad una oportunidad para los cuidadores de personas una oportunidad para el turismo una oportunidad para los consejeros una oportunidad para la buena comida una buena oportunidad para la buena música ¿quién va a pagar esto? es la reflexión final que quiero dar ¿quién va a pagar esa cuenta? bueno hay un hecho que nosotros no lo podemos evitar los que se van primero porque tuvieron cometieron el error de haber nacido antes porque no cuidaron su salud porque son temerarios porque manejan en alta velocidad cuando están bebidos hay otros que van a durar más porque están aprendiendo a la vida moderada y se están cuidando si eso se conectan con la singularidad y logran esperar que ya tengamos órganos artificiales para sustituir todo lo que se dañe y construir a través del conocimiento científico organismos más resistentes podrán vivir 100, 200 años ¿y quién va a vivir 200 años aburridos peleando con un jollo viejo tramposo sin vergüenza hablador como somos los hombres del pasado que les mentimos a las esposas que les mentimos a los amigos la vida tiene otra perspectiva y esa perspectiva se construye en la economía naranja se construye ahora ¿quién va a pagar? va a pagar la alta tecnología los excedentes servirán para pagar las pensiones a los envejecientes el salario a los discapacitados el salario a las madres solteras las rentas sociales la renta vital o el ingreso mínimo que ya en España comienzan a usarlo son conceptos de planificación económica entonces viene una fuerza de aprovechar lo que antes no se aprovechaba el lago el rígito del campo donde antes viví la montaña la iglesita del barrio del pueblecito alejado los carnavales todo lo que es posible aprovechar es el concepto de economía naranja mientras se gesta que ya está en proceso la quinta revolución científica que se librará en el espacio pero no hay que ir tan depristo lo que necesitamos es preparar técnicos del futuro 130 millones de técnicos habrá muchos ganadores y esos ganadores será la cifra que se re 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 en el futuro ese es el número por el que luchamos ese es con el que nos comprometemos y que los muertos enterren a sus manos nosotros vamos a hacer una nueva apuesta a la alegría vamos a hacer una nueva apuesta a la esperanza vamos a hacer un nuevo pacto de amor con el futuro vamos a hacer una nueva apuesta al optimismo para que el siglo 21 aprendú sea el siglo del humanismo y no del algoritmo para que aunque estén también los robots sea el siglo de la gente sea el siglo de la esperanza sea el siglo del bienestar muchísimas gracias